El Fórum Medio Ambiental del Viso lo componen hasta ahora cuatro colectivos, el Cornisa de los Alcores, el Solano, el Partido Andalucista, Izquierda Unida, además de algunas personas particulares, y por cada uno de estos colectivos va a haber un representante que vamos a ir interviniendo y cada uno vamos a tocar un tema que afecta al tema del trazado del ave por la Cornisa de los Alcores. Voy a comenzar yo, tratando yo, Javier Santos, representante de Cornisa de los Alcores, y voy a hablar un poco del parque cultural y qué afectación va a tener el ave sobre este parque cultural. Luego, a continuación, Antonio Correa, que va a representar a Solano, nos va a hablar un poco de los acuíferos, de lo que va a afectar este paso del trazado del ave a los acuíferos. José Jesús Jiménez, a continuación, representante del Partido Andalucista, nos va a hablar de la riqueza que vamos a perder en la Cornisa, no gracias, sino por desgracia, por este paso del ave. Y en último lugar, hablará Sebastián García, representante de Izquierda Unida, que nos va a explicar la campaña que hoy vamos a dar a conocer, que es una campaña de recogida de firmas que luego lo explicarán. Entonces yo voy a comenzar hablando un poco del parque cultural. Ahora, como ya debemos de saber, porque desde diferentes asociaciones, colectivos y plataformas venimos diciendo, que estamos en un momento crucial porque el POTAU, que es el Plan de Ordenación del Territorio de la Agroneación Urbana de Sevilla, está a punto de finalizarse y es el documento, digamos, donde debe de expresarse, donde debe de salir lo que es el parque cultural de Los Alcores. Nosotros creemos que es muy importante para nuestra comarca que nuestra cornisa de Los Alcores y nuestra comarca completa tenga una verdadera protección y tenga una puesta en valor, pues tenemos una riqueza bastante importante, una riqueza que nos pertenece a todo y a todas, arqueológica, etnográfica, antropológica, histórica, medioambiental, paleontológica, paisajística y todo eso, como ya venimos diciendo, nosotros creemos que la figura para proteger todo esto, ponerlo en valor, es el parque cultural de Los Alcores. Estamos en un momento, como decíamos, que el POTAU va a salir en muy poco, dentro de muy poco tiempo, es un momento donde hay que hacer bastante presión para conseguir esto. Pero por desgracia, el trazado del ave que va a cruzar la cornisa de Los Alcores, que va a ahorrar nuestra cornisa, va a poner muy seriamente en peligro la consecución de este parque cultural, porque lo va a atravesar, va a atravesar y además va a, digamos, a destruir parte de la riqueza que deberíamos de guardar, sobre todo paisajística, ideológica y demás. También tenemos que poner mucho hincapié en que el trazado del ave va a cruzar la futura vía verde, porque todavía es un proyecto de vía verde que todavía no está acondicionada. Es decir, que el eje vertebrador de ese parque cultural, que sería, que es lo que nosotros deseamos, y así introducimos las alegaciones, que debería de ser esa vía verde, va a estar cruzada por el ave. Va a ser un daño tremendo. Y además este ave va a salir a muy pocos metros del perímetro de protección, o dentro del perímetro de protección de un yacimiento arqueológico como el de Alcaudete, que es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes que hay en la provincia de Sevilla, no solo ya de la comarca, ¿no? Junto con Galdú, Alcaudete y Carmona, son tres puntos, digamos, fundamentales, aunque existen otros yacimientos como el de Rancho del Surdo, el del Moscoso, el del Moscosillo y demás, que también se van a ver muy directamente afectados por esta construcción. Por lo tanto, todo esto es una de las cosas importantísimas, uno de los puntos vitales, importantes, por lo que desde el Foro Medioambiental del Moscoso del Alcor, decimos claramente no al asado del ave por la cornisa de los Alcor. Como ya ha dicho, David, esa línea está previsto que pase por el Moscoso del Alcor y que salva el desnivel de los Alcores por debajo de la tierra. En concreto, se realizará un gran desmonte en el centro de Galeote. Más adelante, a la altura de la Perarica, se abrirá la boca de un doble túnel subterráneo que tendrá más de dos kilómetros y medio. Pasará por debajo del Poliviso y del Moscoso y saldrá la luz por los terrenos de la Vega. Con el gigantesco taladro que le van a hacer a nuestro pueblo, la verdad es que no podemos mirar para otro lado, porque además se corren muchos ríos. Entre otros, el que yo voy a comentar, que son los daños en el acuífero. El trazado subterráneo de la línea por las estrellas del viso podrá afectar de manera irremediable al acuífero, desviando las corrientes de agua, secando fuentes naturales, arroyos y pozos, lo que provocará el desabatecimiento de huertas de regadío, de urbanizaciones, de granjas y de rebaños, afectando a la economía general del pueblo y a la comarca. Alterará e interrumpirá el recorrido de los numerosos cañones subterráneos, de las muchas fuentes naturales permanentes y los diversos afloramientos de aguas subterráneas estacionales que se dan en la conicia de los alcohólicos, repercutiendo también de una forma muy negativa en los caudales de los arroyos que discurren y nacen en esta zona, al encauzar las aguas de estos veneros, propiciando el desequilibrio de los ricos ecosistemas del entorno, de los alcohólicos, e impidiendo que los cauces alcanzarán con normalidad la cuenca del río Guadalajira. Evita la fuente del Guadalquivir, que de manera muy directa también se verá perjudicado. Todo esto sin olvidar el antecedente tan lamentable como criminal del Valle de Aldalajís, en Málaga, donde la realización de un túnel para un tramo correspondiente al mismo proyecto de aves que nos va a afectar a nosotros, ha reventado el acuífero y ha dejado una comarca entera sin el agua de la que dependían su agricultura y su turismo. Por ello, en la comarca de Ojo Alcore nos tememos una repetición de este desastre. Y curiosamente, la consejera prevé esa posibilidad, pero prefiere arriesgarse y pagar indemnizaciones a hacer otro trazado algo más caro. En representación del Partido Narosista que estamos dentro del foro medioambiental casi recién creado en nuestra población. Nosotros, la opinión que hemos dado dentro del foro desde el Partido Narosista y que es compartida, por supuesto, por todos los miembros de esta institución, que por qué precisamente tiene que ser el viso por donde pase, por el término municipal del viso por donde pase el agua. Es decir, el pueblo con menor término municipal no ya de la comarca, sino incluso de la provincia de Sevilla. Pero es que hay más. Este proyecto del AVE Málaga-Sevilla tenía una alternativa que en principio era Osuna-Utrera-Sevilla, que por diversas alegaciones que el Ayuntamiento de Utrera presentó, se vieron en la tesitura de echarlo hacia más, hacia los arcores. Pero es que no me ha enterado esta misma mañana, que incluso no me ha dado tiempo de comentarlo con nuestros compañeros del foro, que hace tres años, el 12 de febrero del año 2006, pues se publicó en el Torredo de Andalucía que en principio, rechazada la propuesta de Osuna-Utrera, vendría por directamente Osuna, Marchena, Mairena y Alcalá. Es decir, un trazado que iba a pasar prácticamente por las entrañas del término municipal de Mairena a la altura más o menos del Torreo, de la organización del Torreo. Bueno, de tres años para acá, me imagino, nos imaginamos que el Ayuntamiento de Utrera, el Ayuntamiento de Mairena, Alcalá y el Viso, todos tenían al mismo tiempo la información. Aquí se ha ocultado, nunca hemos sabido hasta hace poco, escasos meses, el trazado que iba a venir por el Viso. Y precisamente, como digo, por el término municipal, la población con menos términos municipales. Pero es que esto incide negativamente en un impacto, no solamente medioambiental, sino un impacto económico. Económico porque se encenará, cerrará la expansión futura o la expansión del futuro del Viso. Pasando por debajo del Polivicio, pues, va a tener un impacto muy negativo en la expansión del suelo industrial de nuestro pueblo, como también los suelos comerciales que en su día estaban previstos en la actual variante de la carretera. Pero no solamente en el Polivicio Industrial, es que el alcalde del Viso, que es tan responsable como otros alcaldes que no han querido que pase por su población, nuestro vecino Mairena, anunció hace unos años, precisamente hace unos tres años, cuando esto venía publicado, anunció que el Viso iba a tener el mayor polígono agropecuario, agroalimentario de Europa. Es decir, así con estas palabras, que iba a ser desde el término municipal con Carmona, a la altura de los cerros del Alcón, de los meses de los cerros del Alcón, hasta actual terreno de la Bisa. Todo ese arco, todo ese triángulo, iba a ser para el mayor centro agroalimentario de Europa. Por ahí va a pasar el AVE y, por tanto, habrá una línea de policía, una línea de no edificación, de 100 metros de anchura, por lo tanto, poco habrá de ese polígono que anunció el alcalde. Pero es que también, es una vieja aspiración del Viso, no vieja de la época contemporánea, sino vieja. Y en el libro que Solano también ha trabajado, en la nueva historia, y también se ha recuperado, aunque está en nuestro archivo también, que el Viso ya reclamaba en los años de la República, de la Segunda República, una ampliación del término. Allí se desplazaron a Madrid, el alcalde de Luciano León Cuevas, con el líder de la oposición de entonces, el consejero Xemínez Martín, a Madrid para reclamar esto. Bueno, pues el Viso, contemporáneamente, también lo ha reclamado. Eso está ahora mismo en un cajón. El Viso no se podrá ampliar y si lo ampliamos hacia el norte, estará ocupado por el ave, gran parte de él, y también tendrá un impacto negativo. Aparte, por supuesto, ya no quiero abundar más en la que ha explicado Anteno Correa, sobre el acuífero, porque en el Viso, como sabemos, no solamente en nuestro término municipal, sino mayoritariamente, en términos de Calmona, existen muchas cajas agropecuarias, no solamente desde el punto de vista del porcino, sino también de la pícola, y ahí eso se verá gravemente afectado. Y, por supuesto, nunca hemos sabido ese anuncio que se ha hecho por parte del alcalde del Viso, del actual alcalde, que por las vías del ave también podremos aprovechar el tren de cercanía por el Viso. Es una desfachatez, o sea, no puede ir un tren de cercanía por una línea de alta velocidad. En definitiva, nos oponemos a esto porque tendrá unos impactos muy negativos para el futuro del desarrollo socioeconómico del Viso. En mi grupo, Izquierda Unida, como miembro del foro medioambiental también, pues voy a pasar a explicar la campaña de recogida de firmas para el referéndum que este foro va a emprender inmediatamente. Ante la evidencia que han dejado claro aquí los compañeros del foro, tanto de la incompatibilidad con el parque cultural, como la incompatibilidad medioambiental, y como la incompatibilidad económica que este trazado del ave va a suponer a nuestro pueblo, este foro medioambiental tomó la decisión en reunión el viernes pasado de emprender una campaña de recogida de firmas con el fin, con el objeto de que este ayuntamiento convoque un referéndum para que el pueblo del Viso sea el adecuado para tomar la decisión de que el trazado del ave pase por nuestro pueblo o no. Un referéndum como forma democrática a las grandes decisiones que se tienen que tomar en los pueblos tiene que pasar por esa vía democrática como ya en ocasiones anteriores se ha demostrado en nuestro pueblo con la convocatoria de otro referéndum y el pueblo del Viso pudo elegir cuál es la decisión que se tomaba. El trazado del ave, como todos sabéis, va a provocar una gran cicatriz, va a provocar un gran agujero en ese túnel a nuestro pueblo que va a suponer un antes y un después en la vida de nuestra localidad. Por ello, este foro ha decidido tomar esa decisión con carácter inmediato de una recogida de firmas para que sea el pueblo del Viso el que tome esa decisión y no nuestros gobernantes que han estado en todo momento al servicio de sus gentes superiores no saben muy bien con el fin, pero nunca con el fin de mirar por el futuro de nuestro pueblo que por supuesto no debería pasar por ese trazado de ave. Una vez iniciada esta campaña será casa a casa, puerta a puerta ante todos los ciudadanos, será una campaña con una creación de una página web donde todos los ciudadanos podrán aportar sus firmas en esa página web y en definitiva irá todo acompañado de una serie de pues de la salida a la calle de todos los colectivos que formamos este este foro para esa recogida creemos que masiva porque también estamos como en otras ocasiones creemos que el pueblo del Viso va a apoyar esta iniciativa porque creemos que está en contra totalmente y radicalmente de ese trazado de ave. Lo que sucede es que la falta de información de nuestro pueblo ha sido absoluta por parte del ayuntamiento. Para terminar no me podría terminar una vez ha iniciado esta campaña y dejar de agradecer a todas las personas que han estado aquí acompañándonos concejales miembros de otras instalaciones miembros de de todos los colectivos antiguos alcaldes que apoyan esta iniciativa sin ningún tipo de fisura y creemos que a partir de este momento el pueblo del Viso va a salir a la calle para impedir una auténtica berraza. ¿Qué pregunta te va a hacer a la ciudadanía? Pues la pregunta va a ser muy sencilla si queremos o no queremos que el trazado del ave se pase por nuestro pueblo o si se decide que se vuelva a los primigenios que era un trazado alternativo que fue el primitivo por la zona de Utrera a Sevilla. Pero en principio el referéndum se va a enfocar porque el trazado del ave no pasa por nuestro pueblo. Si el tema de el partido popular se echa en falta porque lógicamente el ayuntamiento por ciertas razones no esté presente pero ese partido de la oposición ha sido invitado por activo y por pasivo a todas las convocatorias del foro. Evidentemente este foro está abierto a todos los colectivos de todas las asociaciones de todas las personas bisueñes para que participen incluyendo el partido socialista y el partido popular. Ambos han desistido a las invitaciones varias invitaciones que se le han hecho. No tenemos más que decir. Y un otro tema también que me sale el tema de Caipara porque sabemos que hace unos meses se trasladaron las instalaciones justo por donde va a pasar el AVE. Por lo cual creo que Caiba por lo que he leído necesita asociar una serie de instalaciones y... Efectivamente hasta ese momento sabemos que Caiba va a ser una de las empresas bisueñas importantes que va a ser afectada al igual que como Caiba y muchísimas personas que pertenecen a la huerta de nuestro pueblo apoyan esta iniciativa como se vio en la última convocatoria que se hizo sobre el agua. Aspectos positivos no tiene ninguno. Y... Evidentemente no va a venir porque no. Que quede claro que alguien puede pensar bueno es que si a lo mejor no nos interesa porque efectivamente se quita vamos a tener coger a ver para ir a Málaga. ¿Todo recibe alguna compensación económica por el uso de los terrenos o si es el suelo? La formación va no solamente el vuelo sino el suelo y por tanto tendría que ser recompensado el propietario del pueblo. ¿No se vayan? ¿El propietario? No, el pueblo no, el pueblo tampoco. No, es que eso tiene que ver con que DALES podía haber sido una infraestructura del ministerio y no lo es de la comunidad autónoma. Al ser de la comunidad autónoma no hay ningún compromiso de compensación económica al ayuntamiento. Si hubiera sido una infraestructura del ministerio sí hay una compensación en dinero en cuestiones culturales pero en el caso de la comunidad autónoma el reglamento no permite ningún antiguo de compensación. Por eso ABA y no AVE lo que pasa es que de cara a la población pues llega más AVE pero en realidad su nombre es alta velocidad andaluza. No solo no hay compensación previa para el municipio sino incluso está demostrado que ni siquiera posterior y porque hay un precedente muy claro pero el mismo trazado de AVE es el que vamos a dar para nuestro pueblo en Antalají sabéis que se ha desangrado el buífero y que lejos de asumir la indemnización de los daños que ha provocado la Consejería de Euras Públicas y Transportes quien está ahora mismo pagando el abastecimiento de agua a la localidad a 2.000 euros diario es el propio ayuntamiento. Es el propio ayuntamiento. Gracias. Gracias.